Hagamos la masa para las colaciones que la pueden hacer amasando manualmente o con una procesadora. Yo utilizo la procesadora, pero insisto que es lo mismo hacerlas manualmente. Vamos a las colaciones, esta especialidad cordobesa, es una masa que podríamos decir como de pasta fresca. Nada más que es una masa de pasta fresca a base de yemas, exclusivamente. Entonces coloco yemas, tengo yemas, un poquito de azúcar, es una masa relativamente neutra. Esto es el polvo, muy bien, un poquito de polvo de hornear, si no las pueden hacer con harina leudante sin problema. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente, yemas de huevo, las tienen que mezclar rápido. Yemas con, hoy estoy usando brandy o coñac, podrían utilizar directamente alcohol, sin problema. Y bueno, después vienen las recetas, hay unos que usan jugo de no sé qué. Hay cada uno lo que más le guste. Vamos ahí, vamos a colocar. Ahí va. Muy bien. Ahí, mezclo bien. Esta masa, a diferencia de cualquier otra, las masas que hacemos de tarta, se amasa. Tiene que quedar bien amasada. Ahí. Muy bien. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miren, si le pongo un poquito más de agua o alcohol, voy a formar una bolita alrededor de la procesadora. La idea es que está bien, pero después queda muy tierna, ¿sí? Es decir, después casi que no se puede, no se pueden, para estirarla hay que ponerle mucha harina. ¿Sí? El color, el color de esta masa amarilla, ¿a qué se debe? ¿A qué? ¿Al brand? Exclusivamente a las yemas. Ah. Nada más que porque utilizamos yemas puras. Lo que conviene acá es lo siguiente. Tengo la masa hecha, la voy a dejar descansar unos minutos. Hay algunos que la hacen el día anterior, ningún problema en hacerla el día anterior, pero mínimamente dejarla descansar. La dejamos descansar un buen rato para después poder seguir adelante. Vamos a rendirle un rápido homenaje a las colaciones. Claro. Para hacer las colaciones, directamente la masa hay que estirarla. Ponete a punto el puré y todo, Feli, ¿eh? Vamos ahí. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Vamos por acá. Lo que estamos haciendo, esto es lo mismo que amasar mucho. A veces le das recetas que te dicen amasar la masa 10 minutos. Bueno, si no la amasaste, la dejás descansar y mirá cómo empieza a quedar. Cada vez que las voy pasando un poquito más, súper lisa la masa. ¿Sí? Bueno, acá es estirar como lo que hacemos siempre. Vas cerrando una vez que está lisa la máquina. Vas pasando. ¿Se ve? Vas cerrando. Si ves que hay demasiada humedad, ¿qué haces? Un poquitito de harina y a otra cosa mariposa. Ahí va. Ahí. 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 Muy bien. Y ya están. En mi máquina, hoy van a ir al punto 3. Una sola vez por el punto 3. Miren. ¿Se ven? Bueno, recomendación. Dejarlas descansar. Agarrar un corte. ¿De cuánto es este, chinito? 6. 6 centímetros. Miren. 6 centímetros. Cortamos. Preparate un palito de esos que son finitos. Eso. Gracias de los santos, que lo tenía en el auto. Entonces, agarramos. Miren. ¿Se ve? Las ovalizamos. Así. Pasamos de atrás para adelante. Las ovalizamos. Una vez que están ovalizadas, ¿cuánto es la cocción de los santos? ¿La tiene, Clara, hoy? Eh, a ver, déjeme pensar. Creo que horno 200 grados, 4 minutos. ¡Qué grande de los santos! Muy bien. Estoy acá con uno que está atento. Está medio lento hoy. Bien, muy bien, chicos. En el centro, esta masa oval, que lo ovalizamos, la pinchás con ganas, así. ¿De acuerdo? La pincho con ganas de esta manera. Ahí. Ahí. Ahí está. Y una vez que está ovalizada, directamente, entonces, 4 minutos, dijimos, a 4 minutos, 200 grados, el horno, como dijo de los santos. Esto es simple. Una vez que las tenés, ¿me das otro para no hacer tanto? Bueno, es mucha cantidad, por eso. Chicos, acá es simple. El dulce de leche define el sabor, más vale, depende la cantidad. Poné este dulce de leche. Hoy es repostero, ¿sí? Vos tenés que poner un dulce de leche allá. Ahí adelante. Que, básicamente, no se chorree, que quede firme. No pongo una cantidad de dulce de leche importante, pero tampoco una exageración, para que haya un equilibrio entre la masa y el dulce de las masas. ¿Se ve? Lo alisamos bien. Y una vez que está, hay que hacer esto. Mirá. Esto es importante. Tengo azúcar impalpable. La idea es así. Esto se puede hacer con agua caliente, ¿sí? Y lo que hay que saber es que, si me paso con la cantidad de líquido, no es un problema. ¿Sí? No es un problema, ¿por qué? Porque le pongo más azúcar. Y si es viceversa, tampoco es un problema. Mirá, por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Ahí. ¿Qué pasó? Exacto. Sí, esto no tiene que estar frío, pero ¿saben por qué no tiene que estar frío? Porque si queda muy frío, la verdad, la verdad que tenemos el inconveniente, si queda muy frío, que la parte o la cantidad de azúcar, de glaseado, que le queda pegado, es demasiado ancho. Y entonces es mucho gusto a glaseado. Depende de la receta, en vez de agua nada más, se le pone un poquitito de qué? De jugo de limón. Pero ahí tiene mucho sabor a limón. Si es lo que te gusta, lo haces. Una vez que tenemos esto, vamos a agarrar con un tenedor o con las manitos, miren. La idea, la idea es que quede medio transparente y si alguien las hace para vender, la idea es que el glaseado cubra todo el dulce de leche. Porque lo que arruina el producto es el oxígeno. Entonces es como un alfajor, tiene que quedar cubierto. Entonces es como un alfajor, la idea es que el glaseado cubra todo el dulce de leche.